Yo tengo una nena que cuando la llamo nunca dice que no Y esa misma nena cuando yo la jalo siente la presión Y yo tengo una nena que cuando la llamo nunca dice que no Y esa misma nena cuando yo la jalo siente la presión A ella le gusta el nene malo, que la priche y que le dé un buen palo Ella quiere de mí y yo quiero de ella pues me embalo Si te pegas más yo te jalo el pelo, tú la estás al suelo Ven, coge vuelo si te cogen el duelo Dile que en mi lele andan arrancando pelo, vuelo Tú me celas y yo no te celo, lo que es a fuego yo no quiero un bodybello Besito y carramelo pa' las coloras de pelo Ven, dámelo, todo el envidioso, mame, melo Todo el envidioso, mame, melo Yo tengo una nena que cuando la llamo nunca dice que no Y esa misma nena cuando yo la jalo siente la presión Y yo tengo una nena que cuando la llamo nunca dice que no Y esa misma nena cuando yo la jalo siente la presión Dice que ella quiere con endo estupendo Ella sabe mucho filenciendo un prendo Y la guayo en la discoteca Endo y lele matando feca Mueca hace cuando está borracha Cha cha patina hasta pa' la cacha Muchacha te llamo y no pone perro Pero la jalo y le doy duro como el suelo Endo y lele las almas secretas Mami, tú no puedes picharnos si nosotros te llamamos Si nosotros somos los que cubrimos Hebreo, el tres en uno La familia secreta Tú sabes, mientras ellos se suban nosotros lo restamos Endo y lele con brigantes Hebreo es de la mezcla pues Mami, al principio estaba bien difícil Pero ahora tengo el VIP Oye, J.C. Brigantes Combinación con Hebreo Y J.C. Entertainment Ok Una familia secreta Donde no distinguimos lo que es pasarle el rol Como el Aza La revolución del underground Controlando las avenidas Y el internet Hebreo Vamos a dejársela a caer J.C. Brigantes Cangem 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 Donde no Gracias.